Pues sin querer queriendo Estoy puro huyendo aquí Ahí sí Tiene que dar skip Sí hay que dar skip Pero aún no sale en Kansen así Cuando pase Ahí voy a pedir Hola OPT, gracias por el look Pero voy a hacer Voy a tratar de cambiarla yo Porque creo que No hay No hay gente disponible ¿Cómo va? Aquí vamos OPT Bien Y tú La última run del día Oye te quería preguntar Si en realidad OPT es malo Decirte OPT Porque dime al toque Si no Si suena mal o qué sé yo Yo al principio Cuando te vi por primera vez Te decía OPT OPT Pero era como Ay weón Me acuerdo de haberte dicho OPT Hola Arjona Ok 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 Ay weón no Qué lento Dale 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 Ese fue el GL ¿Verdad Byron? ¿Verdad Byron? No me había dado ni cuenta Qué hermosa noticia Me acabas de decir Byron Muy bien Gracias No me había dado cuenta Weón Logarito Me llamo Luisina Mi user significa Optical No molesta que digas OPT Jano me pelea Ah ya Ya o sea Si he escuchado Que te dicen Luisina Pero como Desde un inicio Te empecé a decir OPT Y dije ya Igual voy a seguir Quizás así No sé Pero el otro día El Jano ahí Casi me para los carros Y dije ya Quizás Weón Quizás Está mal Decir OPT No sé Hola Jano Nice lovers Yeah Super Open Openheimer Por la tele De hecho me dicen Open Yeah Yo soy la única Heel que te dice OPT ¿Cierto? La única Boluda Sí Quizás No sé Yo creo que sí Estos son Solo los hermanos Que quedan Sí Estas son Estas son Canciones que pusieron En el Sound request Sí Esta le puso Dialog Por la que estoy yendo No me saltí Ok Tuve que hacer Un dash ahí Uy Ok Yo le diría Buena O Solo O 30 minutos Jugar más lento Que nos salen Pues Podemos dejar ahí Cuando estemos en los créditos Seguir sonando música Un rato más Y así Dejar sonar Sonando Dejar Sonando las canciones Todas Las canciones cochinas Del Nintun Pero weón Me hizo No caché Espérame No sé Qué está pasando Dale Qué sensual La canción ¿Cómo van las rancitas? Weón Salió el glitch Y no estaba Ni Ni Prestando Atención Let's go Vamos Vamos Perrito Vamos Perrito Diría Llorado Tomatelas Tomatelas Vamos Vamos Let's go ¿Por qué no te llamas Carolina? ¿Y tu nombre De dónde viene Caro? Ah ¿Por qué no te llamas Carolina? ¿No? Claro No me llamo Carolina O sea Carolina es Mi segundo nombre Entre comillas Me llamo Carolina ¿Cómo? No Me llamo María María De las Mercedes María Julieta De las Mercedes Rosario Uy Voy a morir Muere Ok La vi negra ¿Qué? Dale perrito Efectivamente te das María Le han dicho mil nombres aquí Sí Y todos esos son acertados Yo me llamo como tú quieras María Lainio Claro Segundo nombre Carolina Primer nombre A Exacto Así me llamo A Carolina Así Sí Oh no Pinche cosa Me recordaste una escena de las chicas Super poderosa ¿Cuál? Una vez Perfecto Me parece correcto Vamos Te voy a llamar Carolin Cacao Leo La Ya bueno Sí Dale A Hola A Andrea Ana Anastasia No se me ocurre otro con A Antonia Puede ser Almendra Tengo miedo Estoy con la pera Brígida Ok Gracias Vale ok Vamos a relajarnos Solo vete a la derecha Por favor Gracias Oh nice No corazones Uy la La manqué ahí Brígido No ¿En serio? Ok No pasa nada La pera La pera Sí Tiritando la pera Argentina Argentina Se escucha baja esta canción ¿Están preguntando por la edad? Hay un comando para eso ¡Ay, qué buena es esa! ¡Buenarda! Me pregunto si esto funciona No, demonios A ver, voy a pasar esta porque se escucha poquito Y aparte no está la persona que la pidió Oye, no fui yo quien puso eso En todo caso Ese comando Pero ya quedó ahí como historia Casi me paso por no estar viendo Ok Ok La misma edad que ayer No Porque hoy estuve de cumpleaños Ayer tuve Tenía otra Kappa Turunts Ya, sí La voy a fome Depende del día Claro Me encanta el chito Ojalá que no lo vuelvas a hacer nunca Dale Está bien Ya, tira algo más Please Ok, gracias Tómate Tómate todos Nice Ok, perfecto Me siento el lover Quiero el lover Eso No sé si quería nada Feliz cumpleaños Gracias Fractalito Feliz cumpleaños para ti también Feliz cumpleaños Jesús Feliz cumpleaños Janito San Riego Feliz cumpleaños Byron Si jugó con el boomerang Las pelotitas Haré más daño Sí Sí, Garzó Pero en la versión Legacy No sé No sé No sé No sé No, demonios Bueno, al menos salió acá al medio Pero claro, no plataformas Jamás Ota, ¿cuánto le habrá faltado? Igual Tantos Uy, justo cuando apareció un copyright Ahí lo pasamos, nice, perfecto Yugi, oh Es hora del duelo Nice El del Yu-Gi-Oh del Play 1, sí, el Forbidden Memories o algo así Forbidden Ages, no me acuerdo, pero es Forbidden Algo ¿Qué juego más raro ese de Yogi? ¿En serio? Nunca lo pude acabar una mierda las últimas peleas Define mierda ¿Muy difícil las peleas? ¿O qué? ¿Por qué mierda? Cuéntanos Mierda No Me pegué muy estúpidamente ahí Por weón Hola, se me van Gracias por el healing Vienen justas Ya veo Si no supiste farmear a Pegasus y como sacar rangos altos Gigi de Senzatsu Ah, ya Necesito, hay cartas OP Si no, no podías pasar Buenos lovers Me gusta Wow Llegó hasta tirar fuego por dos veces Por segunda vez Unos recuerdos Recuerdos de infancia La nostalgia No hemos destacado este Cuphead, ¿no? Ah, bufanda Necesito tu ayuda con esa pregunta Gracias Gracias, bufanda Agradecida Hola, Tima ¿Qué tal? Gracias por el éxito Todo bien Todo bien Todo bien Uy Y así cortó Weón cortó así Pum Abrupto Abrupto Tima salvaje Igual, igual espero que estés bien Igual espero que estés bien, Tima Muchas gracias por pasar a saludar Voces Voces, digo Sé que hay un par Pero son Están normales ¿Ya encontraste la escena? ¿Ya encontraste la escena? Si quieres manda link por aquí O lo pasas después Oye, no me pegaron Nice Bueno, ahí sí me pegaron Weón Ah, my god Leave me alone Brr 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 Aunque creo que este no es el Brr Ay, no sé Brr Skarr Brr Skarr Brr 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 Skarr Ok, ya Suiciente Brr 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 Skarr Brr Skarr Brr Brr Skarr Yo creo que mi letra es mucho mejor Ah, Brr Skarr 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 Skr 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 Se ríe A tu gato que se quede quietico Baby, dímela ahora Ella tiene el corazón roto Cuarenta con treinta, ya tiene treinta Todo callado Los feos tienen mi foto Contigo la paso súper bien Esto, Tima, es Song Request Baby, ¿tienes Tapsin? Dame un Tapsin noche y día ¿Viste que estoy agripado? Ya se viste ¡Qué flow! Pero te caliento el Tapsin noche y día Para que te mejores Te importa la Healy Hoy de nuevo te voy a ver si mejoraste de la gripa Oh, si necesitas más Tapsin Dime qué necesitas Ay, bueno Ya Ay, no No, ¿en serio? Ya igual tenemos otro corazón Nice Vamos Mira, bufanda Le subo Sorry, Ninton Yo también hueveo con mis canciones de reggaetón No puedo evitar huevear con eso Lo siento Estaba pasando bien Qué bueno Ah, chuta, no Falta el mono Yo estaba ya pegándole No puedo evitar huevear con eso Ay, no me demore No, no Bete Bete, 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 bete Nice ¡Suscríbete al canal! ¡Mono! ¡Eso! Sin exclamación ¡Mono! ¡Chinga su mono! Orgasm Never gonna give you Never gonna let you down Puse el tecno-mongol en un chorro y me lloré Oye, parece que eso es algo, ¿eh? El tecno-mongol It's something Es salvado Ya, vete No, me caí, weón No, me caí una mente, ¿cacha? Ah, la weá La weá tonta ¡Ya muere! ¡Oh, let's go! Esto es un PB real, loco Actualizamos el PB de hace tres años Actualizamos el PB, sí Nice Sí, PB ¡Pred! Es PB Por tres segundos En la última rancita del día Muchas gracias por el GG Sanreú Eric Not men Brillo anymore Gracias por el GG Ah, no Dan, Mir Catencio Buffanda Tima Tux, Diego Tiochachi Bayron Breath Eso Tengo un GG Fokker Eric Watts Gracias, Sanreú Por las felicitaciones Let's go, vamos Al fin de un PB real, sí Gracias por el GG Diego Nymtun Gracias por el GG Carso Nice Nice ущeds Y 2 Y Y Y 5 7 10 ¡Tum!